Bienvenidos a la sala de redacción del diario La Prensa. De inmediato les presento los titulares de este 29 de julio. La jornada escolar de este jueves fue irregular en algunos planteles del país debido a la falta de docentes que decretaron una huelga de advertencia que se extenderá hasta este viernes. En algunas instituciones educativas la ausencia de estudiantes y docentes fue marcada, mientras que en otras las clases se desarrollaron con normalidad. En panorama, entérese cómo fue este primer día de clases en donde Sinaproc y la Policía Nacional atendieron a los estudiantes en algunos colegios. Las autoridades sanitarias panameñas confirmaron que un hombre falleció por dengue hemorrágico, convirtiéndose en la segunda muerte por esta enfermedad en lo que va del 2011. El pasado lunes el Ministerio de Salud confirmó la muerte de un menor de ocho años de edad por dengue hemorrágico en el sector este de la capital. El presidente retirado Ollanta Humala, de 49 años, fue investido este jueves como nuevo presidente de Perú en una ceremonia efectuada en la sede del Congreso en Lima. Humala gobernará Perú por los próximos cinco años tras tomar posesión ante el Congreso y la mirada de diez presidentes de América Latina y el Príncipe de España. Y este viernes se enfrentan las selecciones de Panamá y Austria en el Mundial Sub-20 de Colombia. La selección de fútbol del país aseguró su pase a este torneo cuando el pasado mes de abril venció 2-0 a Honduras en el partido de cuartos de final del premundial de la categoría de CONCACAF que se jugó en Guatemala. Ya lo saben, apoyar a la selección de Panamá. Busque los resultados en prensa.com. Para estar informado de todo lo que ocurre en Panamá y el mundo, infórmese con la prensa, el diario libre de Panamá.